Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 60 con el West Ham United Los Armers de la Premier League y así es, este es el episodio 60, este es el penúltimo episodio de la temporada 3 nos enfrentamos al Manchester City en el Etihad Stadium somos los campeones de la Barclays Premier League pero aún queremos pisar fuerte, mandar un mensaje y decir que somos el mejor equipo de Inglaterra para eso debemos ganar también la FA Cup y habremos conseguido el triplete inglés Capital One Cup, FA Cup y Barclays Premier League y en el siguiente episodio tendremos el final de la Premier League la última jornada que es contra el Leicester y la final de la UEFA Champions League no se lo querrán perder por nada en el mundo aún estoy viendo si lo subiré en domingo, estoy pensando en subirlo en domingo y el lunes que haya WW2K16, estaría genial y a mí me gustaría mucho que así fuera primer jugador del partido, Brandon Barker, el canterano del Manchester City Brandon Barker que quiere demostrarles de que está hecho Brandon Barker gol de Brandon Barker, sí señor, fenomenal la definición del ex Manchester City vean al público, vean al Etihad Stadium, están completamente en silencio no pueden creer como un canterano del Manchester City les acaba de hacer este tremendo golazo deben estar pensando lo que dejamos ir, lo que dejamos ir hay Pellegrini, o sea en su momento que está Pellegrini porque en teoría ahorita es Josep Guardiola, Pep Guardiola, la roba Riesberg uno de los héroes de Wembley de esta temporada Javier Manquillo prácticamente como un 10, Javier Manquillo con Adam Armstrong Adam Armstrong con Javier Manquillo que está dentro del área vean muy bien como se retrasa Will Dwyer, diagonal de la muerte Will Dwyer, sí señor, y va a celebrar con la cámara un corazón para todos los aficionados que están viendo desde su casa desde su televisión, computadora, celular, donde sea que estén viendo el partido y claro a todos los fanáticos, a todos los hinchas que pagaron el boleto de camión de avión, de tren, si hayan ido en carro con sus amigos solos para ver al West Ham United ganarle 2 a 0 al Manchester City en Letihead Stadium tres goles, wow, tres goles para Will Dwyer ha jugado poco y ha notado mucho Riyad Mares con Will Dwyer, Will Dwyer con Adam Armstrong que hace la labor de poste que bien la hizo Riyad Mares con el balón, Riyad Mares recorta fenomenal la definición bueno, no podemos pedir tanto, ¿no? al ataque el Manchester City, Karim Benzema pero Jordan Thompson le dice no señor, queremos ganar 2 a 0 un 2 a 1, no se vería tan bien como un 2 a 0 así pisando fuerte en el que si no me equivoco es el último partido que vamos a disputar de visitante esta temporada porque el siguiente partido bueno, este pues esta temporada en realidad no sé si me vayan a dar la localidad administrativa en los partidos de FA Cup y de UEFA Champions League tendremos que ver eso pero sé que el siguiente partido de la Barclays Premier League es un partido que en teoría si este segundo equipo hubiera hecho mejor su trabajo hubiera sido prácticamente la final de la Premier League y eso hubiera ayudado obviamente bastante al modo carrera al menos en esta pues en este final porque pues bueno, ya somos los campeones ya estos son partidos de trámite y nos enfrentamos al Arsenal lo que sí es el último partido del equipo número A el que consiguió la Premier League prácticamente a lo que disfrutó la gran mayoría de los encuentros es el último encuentro del equipo número A y después lo volveremos a ver contra el no les diré contra la UEFA Champions League en la final ahí está todos los que hicieron muy bien su trabajo aunque estoy analizando y considerando utilizar a Adam Lallana en la contención en ese partido de UEFA Champions League que se celebrará en Berlín por cierto, estamos en el 2018 y se supone que hay un mundial en este modo carrera y recordando al final bueno, lo podría decir ahorita antes de que comience el partido que vamos a analizar propuestas de un nuevo equipo dependiendo si ganamos todo y claro, eso ya lo diré más a detalle en el siguiente episodio esta es la primera jugada del partido contra el Arsenal al 20 metros Hakan Chalanolu el francotirador así se despide de la Barclays Premier League Hakan Chalanolu en Bollain Ground dice aquí estoy y así lo grita Hakan Chalanolu qué definición es un francotirador es un maestro bravo Hakan donde la mandó a poner a centímetros de estrellarse con el travesaño pudo haber hecho algo más Peter Cech pero de veras que fue muy bien colocado con la potencia exacta y ahora este es Dieguito Poyet que pasa con Manu Lanzini el argentino dueño de la media cancha de volante por derecha por lo menos el pase para Michi Manu Lanzini otra vez recortando otra vez perfilando se va a rematar Lanzini no mejor encuentra Joguentinto Lizó pero ven ahí Lale youtuberos cómo nos vamos a despedir del equipo número 1 Barclays Premier League sin decir hashtag case penales Manu Lanzini consigue el penal Jack Wiltshire no no es Wiltshire es Wiltshire Jack silla de ruedas que por cierto hay un rumor que el Arsenal está muy interesado en Granit Xhaka y créanme que Granit Xhaka les vendría mucho mejor que Jack Wiltshire que creo que ya no tiene mucho que dar sobre todo por el tema de las lesiones porque si era muy bueno Jack Wiltshire sobre todo el tema de las lesiones parece que ha terminado su carrera y Granit Xhaka y Aaron Ramsey en una contención estaría fenomenal y aquí decimos tiene que anotar gol tiene que ser tuyo Michi Batsman Batswegi contra Peter Check Michi Batsman Batswegi y ahora no olvido la música gol de Michi Batswegi que regresa al gol y es el líder de goleo en la Barclays Premier League lo grita pateando el banderín lo grita pateando el banderín que por cierto donde está desapareció o estoy ciego vean al público es la alegría total el West Ham United va a ganar la Barclays Premier League en un hecho inesperado insólito es el West Ham el nuevo campeón de Inglaterra tiene al campeón goleador y también Hakan Chalanolu tiene 12 goles solo 4 goles perdón 6 goles menos que Michi Batswegi Jack Wiltshire con James Rodríguez Danny Welbeck Danny Welbeck Anthony López muy bien pero el rebote Aaron Ramsey diablos bueno gol de Aaron Ramsey hablando del ángel de la muerte y hablando de Danny Welbeck Dios mío que hace Danny Welbeck primero de titular con el Arsenal y segundo en la selección para mí es increíble desde que lo debutaron en el Manchester United y lo ponían adelante el Chicharito Hernández yo no me lo podía creer no es que tenga nada contra ningún jugador pero a mí no me parece para nada el nivel Danny Welbeck y lo demostró en ese partido contra Alemania cuando hizo los cambios cuando entraron los Ross Barkley los Jamie Vardy Danny Welbeck no debe estar en la Eurocopa pero por nada en el mundo Michi Batsuegi allá dice Carlos por favor cállate y mejor admira a Michi Batsuegi que él sí estará en la Eurocopa no sé si no creo que titular pero probablemente vaya a disputar más de un partido en la Eurocopa Michi Batsman Batsuegi nosotros aquí en la comunidad de Casa Deportes estaremos apoyando a todos los jugadores que están en la Eurocopa seguro les estaremos dando seguimiento y claro otros jugadores lo pueden hacer en mi cuenta de Twitter ahí voy a estar dando seguimiento a los jugadores a la Eurocopa en general se va con 19 goles de la Barclays Premier League Michi Batsuegi aún planteándome si lo utilizaré en el último partido contra el Leicester lo más probable es que el Chicherito Hernández como lo leí en la sección de comentarios vaya a jugar si o si esa final de UEFA Champions League le voy a respetar que él era el titular en ese torneo solo una ocasión no jugó fue cuando estábamos dando creo que la rotación y porque él iba a jugar la final de la Capital One Cup y Michi Batsuegi apareció en la UEFA Champions League así se despide el equipo número A de su equipo se van cabizbajos los del Arsenal que nos podría llegar una oferta del Arsenal nos podría llegar una oferta del Arsenal eso ya digo lo discutiremos más a detalle en el siguiente episodio porque al final de cuentas solo habrá un partido de Barclays Premier League que será eso sí la coronación la ceremonia de premiación y ya todo depende si ganamos la UEFA Champions League aquí está el informe de las calificaciones el Everton gana la Europa League así que al menos en el videojuego Inglaterra domina Europa pero ahora debemos cambiar el chip porque vamos a la FA Cup un torneo que históricamente se me ha dificultado al menos en los modos carrera que he subido en CASE Deportes antes del partido ante estos hermosos mosaicos que nos presentan en Wembley la Catedral del Fútbol ya saben que Carlos Reynoso es además de un gran estratega un técnico motivador hemos llegado hasta aquí ya tenemos la final en nuestras manos solo está en nosotros luchar hasta el final y ganar seguir dando alegrías a nuestra afición que no se cansan de apoyarnos que sus gargantas todos los fines de semana terminan prácticamente enmudecidas si es que eso es una palabra de tanto vitorear el nombre de nuestros jugadores de nuestra institución de nuestros colores nos enfrentamos nos enfrentamos nuevamente al Arsenal sabemos cómo ganarle a este equipo sabemos lo que es ganar trofeos sabemos lo que es ganar así que salgan ahí diviértanse y sobre todo den alegría a todos los seguidores del West Ham a ustedes mismos a sus compañeros vamos por ese trofeo ese es el objetivo vamos a hacer historia no vamos por el triplete vamos por el trébol de cuatro hojas el trébol de cuatro hojas así se para el Arsenal otra vez Danny Welbeck no lo puedo creer repito no veo que sea mala pero por ejemplo ahí no sé por qué no está Alexis Hánchez no sé en qué mundo lo venderían y pondrían a Danny Welbeck antes que el Will Dwyer con el balón en la primera jugada del partido ven a Riyad Mares como no le hace nada a la marca el remate el contrarremate gracias señor Poste gracias señor Poste gol de Riyad Mares el fichado del Bayer Leverkusen obviamente se fue del Leicester al Bayer Leverkusen y el West Ham lo trajo de vuelta a la Barclays Premier League y aquí claro que le sonríe un poco la Diosa Fortuna pero ese gol tenía que ser gol definitivamente ese balón tenía que terminar en las redes sí o sí la asistencia debe ir para Will Dwyer que ya había asistido en la FA Cup no sé si lo recuerdan este es Brandon Barker por la banda de la izquierda va a recortar va a mandar el centro Brandon Barker aquí le encuentra Adam Merzong pero pito cheque en el fondo cuidado que es el minuto 88 al ataque y allá se anogó se anogó con Joel Campbell Joel Campbell les da el gol de la esperanza al Arsenal al menos el gol del empate y lo que enviaría este partido al Alarri nada que hacer para Jordan Thompson y tremenda la definición de Joel Campbell que en su momento en su momento le intentamos fichar lo intentamos fichar a Joel Campbell estamos en el primer tiempo extra ya es el segundo en realidad Javier Manquillo con el remate muy bien en el fondo Peter Cech y si es el primero en realidad Carlos que estupidez estás diciendo vean aquí vean aquí que le pasó a Koscielny Koscielny quería anotar el autogol y darle el trofeo al West Ham pero por qué no por qué no porque las definiciones de penales siempre son cardíacas West Ham y Arsenal en este derbi londinense en la catedral del fútbol en Wembley en el césped sagrado se definirá en penales la FA Cup el Arsenal que ha ganado la FA Cup recientemente durante unos dos años consecutivos ya recientemente bueno ya deje de decir recientemente no hay un campeón actual así que vamos a ver quién la gana podría ser bueno estamos en el año 2018 en teoría dos años después no sabremos quién la gana al cobrar el primer penal de esta tanda el técnico Reynoso manda Alexander Budner un lateral por izquierda qué decisión tan interesante y le sale bien ahí está Alexander Budner definiendo se lanza al lado contrario Peter Cech Jordan Thompson contra James Rodríguez James Rodríguez contra Jordan Thompson en medio muy bien cobrado James el colombiano ahora le toca a Adam Armstrong ojo con el joven ojo con Adam Armstrong la definición Peter Cech le adivinó la trayectoria pero muy bien colocado Adam Armstrong Joel Campbell el que llevó esto a tanda de penales el que le dio la esperanza al Arsenal contra Jordan Thompson Campbell se detiene Campbell define Jordan Thompson le dice que no a Joel Campbell le toca Correntino Lizó que entró el cambio Correntino Lizó definición perfecta Peter Cech se avienta al lado contrario el ángel de la muerte contra Jordan Thompson contra el canterano del West Cameron Ramsey la falló la falló y todo depende de Manu Lanzini que también entró de cambio y habló con sus amigos con el equipo antes de correr este penal dijo me la voy a jugar me la voy a jugar a la panenca lo cobre no importa no importa ahora todo depende de Jordan Thompson que se va a enfrentar contra la gacela Theo Walcott contra Jordan Thompson la FA Cup en la línea el nuevo campeón de Inglaterra FA Cup lo conseguimos el triplete inglés Capital One Cup FA Cup Barclays Premier League somos los campeones y así lo celebra el West Ham en una explosión de alegría en una explosión de emociones lo consiguieron se consagran campeones los nuevos monarcas del FA Cup en una temporada perfecta perfecta del West Ham todos y cada uno de los jugadores cumplieron su rol en el equipo algunos destacaron individualmente pero lo que destacó toda la temporada fue el fútbol colectivo el Arsenal no lo puede creer estuvo tan cerca pero el West Ham en menos de una semana los derrota dos veces dos veces eso debe ser muy fuerte un golpe anímico muy fuerte lo pueden ver en el rostro de James Rodríguez que se lamenta porque deja entrar al Madrid así se lamenta pero los que no se lamentan es el West Ham vean la alegría vean la hermandad de este equipo es una hermandad es una familia el West Ham eso caracteriza a los equipos de Reynoso él llega y forma equipos pero nacen familias nacen familias y la familia del West Ham que es el equipo el cuerpo técnico la prensa y sobre todo y más importante la afición nunca nunca dejan de lado a la afición y siempre luchan por ellos Winston Reed levantará la FA Cup el torneo más antiguo del mundo ahí está The Emirates FA Cup la premiación lo celebra el West Ham todos contentos vuelven a coronarse Winston Reed toma el trofeo y lo levanta campeones campeones de la FA Cup y suena Forever Blowing Bubbles en Wembley nuevamente una temporada de ensueño no son las cenicientas de Inglaterra no somos las cenicientas de Europa somos una realidad somos un equipo consagrado una dinastía si lo quieren decir así lo hemos logrado lo hemos logrado así Winston Reed todo el equipo va y celebra con la afición que hizo el viaje con la afición que pagó su boleto para estar presentes en este momento histórico que será guardado en la memoria de todos y cada uno de los aficionados del West Ham de todos y cada uno de los aficionados amantes del fútbol aquí están los nuevos campeones una historia fenomenal que en el siguiente episodio podría ser el fin podría ser el fin o podría ser apenas un paso más en el camino de este West Ham de Carlos Reynoso que sucederá que sucederá en el siguiente episodio les puedo adelantar que va a ser la coronación de la Premier League pero la UEFA Champions League y creo que el rival creo que ya lo sabe ahorita que lo pienso me puse a pensar en el episodio pasado bueno en la sección de mi comentario me dicen Carlos que tonto eres la existencia de jamón y ya sabemos quien es el rival si ya saben quien es el rival no quiero arruinarlo tampoco ahorita pues me dicen Carlos ya sabemos quien es el rival más te vale que ganes más te vale ganar ya veremos si ganamos aquí está West Ham campeones solo nos quedan dos partidos y tendremos que dar resolución al tema Reynoso hay muchos equipos interesados claro que West Ham lo quiere mantener está bajo contrato y quien se querría deshacer del hombre que ha hecho que resurjan los Hammers ¿no? leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras así que ahí nos solemos muchas gracias